¡Vamos, Luke! ¡Tu turno del dado! ¡Ondas! ¡De Death Juguetes! ¡Ahí va! ¿Pero esto qué es? Posada, a mí me parece un pollo. Yo creo que es un pollo. ¿Y qué hace aquí un pollo? No entiendo nada. ¡Madre mía, gallinita! ¡Qué susto nos has dado! Que no es una gallinita, es un pollo. Ya te lo he dicho antes, hada. Que no, Luke. Es una gallinita, estoy segura. Niños, ya os habéis puesto el pijama. Pues yo sigo pensando que es un pollo. Es muy amarillo, como los pollos. Pues, Luke, yo no estoy tan segura. No sé qué decirte. Niños, os habéis puesto el pijama. Me habéis oído. Pues yo sigo pensando que es un pollo. ¡Hola, pollito! Niños, os estoy hablando. ¿Por qué no me contestáis? Pero bueno, veo que sí. Os habéis puesto ya los pijamas. Luke, esto no es tu pijama. Es el mono de Jack Jack. Niños. ¡Eo! ¿Os ocurre algo? Esto, una cosita. Que tú no ves nada raro aquí, Susana. Pues sí, el pijama de Luke, ya lo he dicho. No es este el que debía ponerse. Y nada más. ¿Tú no ves un pollo amarillo aquí como una casa de grandes? Que además casi nos pica a Sara y a mí. ¡Ah! Lo decís por la gallina Josefina. ¿Lo ves? Te dije que era una gallina. Pues tiene cara de pollo. ¡Ah! No me mides así que me asustas. Así mucho mejor. Gracias. A ver, pequeños, que tenéis razón. No os he contado lo de la gallina Josefina. Os quería dar una pequeña sorpresa. Veréis, esta gallinita es un juego. Y como ya habéis cenado y os habéis puesto el pijama, pues como tenemos aún un ratito antes de acostarnos, quería que jugáramos un poco. Y claro, no os lo he contado. Menudo susto, Susi. Pero bueno, si tenemos que jugar, te perdonamos. Ay, que es que sois más pillos. Pues venga, ¿os apetece echar una partida? ¡Sí, sí, sí, sí! Pues venga, que lo preparo todo y os cuento cómo funciona. ¡Ah! La gallina Josefina es un juego para jugar con los más pequeños de casa y es muy divertida. Esta gallina nos va a poner un huevo. Para poner un huevo tenemos que apretarla aquí en el pecho. ¿Pero cómo? Pues así. Ella está metidita en su corral. Ahora lo voy a abrir un momento y veremos que tiene unos huevitos ya con pollitos. Tenemos que ver quién es el que más pollitos consigue y ese será el ganador. ¿Cómo lo hacemos? Pues mirad, tenemos un dado que marca uno, dos... Uno, dos... Y tres. Y el huevito de la gallina Josefina. Ahora lo abrimos y está vacío. Pero aquí dentro vamos a poner una ficha. Esta. Por un lado hay un pollito y por el otro hay un huevito frito. Si nos saliera un huevito frito, pasaríamos el turno al siguiente jugador. Pero si nos sale un pollito, nos llevaremos uno de estos. Lo metemos dentro. Cerramos. Y le ponemos el huevito a la gallina Josefina para que lo ponga. ¡Ay, Josefina, no te quejes! Aquí vamos a poner el huevito de la gallina Josefina. Más o menos así. Vamos a cerrar. Ya estamos, Josefina. Cerramos su corral. Y tiramos el dado. Voy a empezar yo. Ah, mira que bien, claro, como eres la más mayor. Bueno, vale, empieza tú, pero no hagas trampas, ¿eh? Look, yo no hago trampas. Y además empiezo yo pues para enseñaros cómo va. Tomo el dado. Con uno, dos y tres. Lo lanzo. Me ha salido un tres. Pues debo apretar el pecho de la gallina tres veces. Vamos allá. La sujetaré un poquito por detrás, no se vaya a caer. Uno, dos, tres. Como el corral no se ha abierto porque gallina Josefina no ha puesto el huevo, pasamos el turno. Uy, se abrió el corral. Va un poquito floja esta parte. Bien, lo dejamos así. ¿Quién quiere seguir ahora? Yo, Sushi, quiero seguir yo. Pues estupendo, preciosa. Toma tu dado y lánzalo. Un uno, Sara. Ahora debes apretar a la gallina Josefina una vez. Oh vaya, pues a mí no me ha salido el huevito. Ahora me toca a mí, ahora me toca a mí. Voy a por ti, pollo, que yo sé que eres un pollo. Vamos, vamos, Luke, tira el dadito. Seguro que saco un tres. ¡Guau, Luke! ¡Te lo dije! ¡Eh, eh, eh! No te vayas, tienes que apretar a la gallinita. Ay, sí, se me olvidaba. Tres veces, ¿verdad? Sí, tres veces. Pues nada, Luke, contigo Josefina tampoco ha puesto el huevo. ¿Se habrá ofendido porque la ha llamado pollo? No, no creo. Es que es un pollo, ¿eh? Créenme, chicos y chicas, esto es un pollo. Luke, es la gallina Josefina. Vuelve a tu lugar, anda, que ahora me toca a mí. Mi dadito. Y allá voy. Un dos. Bueno, pues a mí tampoco me ha puesto el huevo. Vamos, Sara, que te toca. Sí, sí, a ver si sale conmigo. Otro dos. Pues no me ha salido el huevito. ¡Vamos, pollo, vamos, zácame el huevito! Ahí va, no se ha visto, pero... Ha salido el huevito hasta ya el final. ¿Lo veis? Mira dónde está el huevito. Vamos a coger el huevito. Aquí está. ¡Ay, qué emoción, Susi! A ver si me sale, ¿huevito o pollito? Pues venga, yo te ayudo y lo abro por ti. ¡Luke! ¡Te ha salido pollito! ¡Te llevas un pollito! Me caes muy bien, pollo, ¿lo sabes? ¡Ay, aún me asustas un poquito! Está bien, Josefina. Vamos, Luke, tu primer pollito. ¡Uy! Bueno, pues Luke ya tiene su primer huevito. Sí, ahora faltamos tú y yo, Susana. Pues venga, voy a probar suerte y luego vas tú. Primero vuelvo a poner el huevito a la gallina, Josefina. Ya voy, no te quejes. Ya está. Así. Venga, voy a hacer mi tirada. ¡Un uno! Pues nada, ahora vas tú, Sara. ¡Un dos! ¡Mira, mira, mira, Sara! Otra vez el huevo se nos va hasta el final. ¡Ay, ay, qué emoción, qué emoción! ¡Abre el huevito! Vamos a ver qué tiene tu huevito. ¡Un pollito! ¡Madre mía, madre mía! ¡Tengo mi primer pollito! Sí, preciosa. Toma, te lo doy. Tu primer pollito. ¿Qué es? ¡Tu primer pollito! Bueno, volvemos a ponerle el huevito a la gallina, Josefina, y seguimos jugando. Sí, sí, eso, eso. Y más rapidito, que tengo prisa, puedo ganar. ¡Ay, Josefina! Oye, Luke, ¿y quién te dice a ti que vas a ganar tú? Ay, porque tengo superpoderes con el pijama de... ¡Chachac! ¡Es que eres un pidín para comerte! Venga, vamos a jugar un poco más rapidito, como tú dices. ¡Hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado! Bueno, 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 bueno. Sentaos un momentito. Vale, ok, Suzy. Técnicamente, y a pesar de que debo deciros que lo importante no es ganar, sino participar en un juego, no habéis ganado. Habéis empatado. Porque los dos habéis conseguido tres huevitos cada uno. Vamos, que sintiéndolo mucho, la única que ha perdido soy yo. ¡Te hemos ganado, te hemos ganado! Menudos pillastres estáis hechos. Pero sí, me habéis ganado. ¿Y ahora qué hacemos con el pollo? No es un pollo, es la gallina Josefina. Lo sé, lo sé, pero me gusta llamarle pollo. Pues a Josefina nos la guardamos para jugar otro día. ¿Os parece bien? ¡Sí, sí, 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 sí! Pues, gallinita preciosa, nos vemos pronto. Y si te ha gustado este vídeo, pincha la foto que sale en la pantalla para ver más vídeos divertidos. Y suscríbete para ser un baby fan. Te quiero muchísimo. Adiós, adiós.